Hola, yo soy Patry. Y yo soy Isma. Y juntas somos Revolver Bifet. Hoy os traemos un vídeo donde vamos a resolver algunas de las continuas dudas que nos preguntáis, que coincidís muchas en las mismas preguntas, sobre la pasta de efecto piel real. Aquí tiene Isma la última que ha hecho. No ha hecho vídeo de cómo la hace porque ya tenéis vídeo. Podéis verlo en nuestro perfil de YouTube. Sí, está preparada ya. Lo que pasa que algunas de las preguntas que hacéis es la cantidad. Entonces la cantidad yo he explicado muchas veces que se hace, yo la hago a ojo. Entonces, como no se explica bien qué cantidad es, además que si yo tengo más de uno por terminar, hago más porque eso no le pasa nada. Entonces yo lo que quiero que veáis es cómo queda. Es cómo tiene que quedar. Así como la textura que tiene. Y así sé yo que esto va a quedar bien. Luego hay otra cosa que, bueno, va a quedar bien. Va a quedar bien, depende porque hay muchas veces que no brilla nada porque el kit no lo admite lo suficiente. Y hay otro kit que sí, que brillan demasiado. Entonces, bueno... Sí, porque una de las preguntas que nos hacéis repetidamente es ¿por qué no os queda con mucho brillo? Sí. Y eso es porque si veis que no os queda con mucho brillo, tenéis que probar a hornearlo más veces porque el calor es lo que va a hacer que haga que brille más. Esta pasta sola no va a brillar. Tiene que... La tenéis que meter muchas veces los muñecos en el horno. Entonces, si lo habéis hecho y tampoco, la otra solución es que le pongáis más thinning, que es el que brilla de la mezcla más cantidad. Normalmente de ese lleva un poco menos porque también puede pasar que brille demasiado. Y eso no lo vais a saber hasta que no esté puesto y horneado. Es que es así. Entonces no se sabe el tipo de kit que es, ni lo que tiene. Ni cómo lo va a coger. Entonces, bueno, la mezcla, si tiene esa textura, es más o menos como tiene que ser. Y luego ya, si le dais una horneada o dos y veis que es suficiente, no lo metáis más al horno. Porque si no, eso lo que va a hacer es que brille más. Si por el contrario veis que no brilla nada, seguid metiéndolo al horno. Si no, volvéis a darle otra capa de lo mismo, pero con más cantidad de thinning. Eso es la única solución que hay ahora mismo para que pase eso. Es que la otra pregunta también era lo mismo. A una os brilla mucho y a otra os brilla poco. A una os gusta más brillante y a otras menos. Eso va un poco en la proporción de la mezcla. En mi caso me gusta que brille más. Aquí los kits que tenemos ahora mismo, que como podéis ver, son Berenguer, Antonio Juan. Este es un Antonio Juan pequeñito. Y esta es una restauración que ha hecho Patrick, que lo habréis visto en los vídeos. Entonces, si os fijáis, brillan muy poquito. Sobre todo cuando lo hace Patrick a ella le brilla menos. Yo insisto en que brille más porque me gustan más de esa manera. Pero igualmente están perfectamente. Se le nota el efecto de piel real, pero no brillan tanto. Si hubiéramos querido, yo hubiera horneado más. Claro. Siendo la mezcla la misma, porque la mezcla, ya lo hemos comentado, que a mí no me sale bien cuando la he hecho o no me gusta como me ha quedado. Y siempre me la hace Isma, que es la misma que utiliza ella y a mí me queda menos brillante y a ella, siendo la misma mano que la he hecho, le queda más brillante. Es que al final es lo que vosotras vayáis probando. Es que eso no tiene tampoco otro truco. La mezcla es esa, no hay otra cosa. A no ser que ella busquéis vosotros algo que, no sé, otros productos nuevos que también los hay, que ya comentaremos en otra ocasión, que no los tengo aquí. Y bueno, ¿qué más preguntas hay por ahí, Patrick? Pues también nos preguntan si el Thick Medium y el Glacé es lo mismo. Sí, es lo mismo. Yo creo que es lo mismo porque da el mismo resultado. Yo lo he usado al principio, pero bueno, yo sigo con lo que es el Thick y el Thick, porque compro ese, casi siempre, pero no es por otra cosa. También he probado estos productos y es lo mismo, viene a ser lo mismo. Supongo que es igual. El resultado es el mismo, pero yo como os digo, pues me he acostumbrado a la marca esta y es la que uso. En cuanto a eso, es lo mismo. Yo creo que en cuanto a la pasta de efecto piel real, si os surge alguna duda más, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Pero esas son las dudas que más nos habéis preguntado y que habéis coincidido cuando la habéis hecho. Muy importante que cuando la echéis y horneéis, que comprobéis que no se agrieta. Es decir, que apretáis el vinilo fuerte, lo apretáis y no se agrieta, porque a mí me pasaba mucho al principio. Y así se estropella. Sí, tenéis que achucharlo. Yo lo digo en un vídeo, esto cuando lo achucháis así mucho, si salen grietas, es que no está bien. O tenéis que dar otra capa y seguir horneando, claro, antes de ponerle el pelo. Sobre todo se nota en la cabeza, porque luego va a ponerle el pelo y va a achucharle mucho a la cabeza. Es que el tal leal meter la aguja se va poniendo como blanquecine y como que se deshace la pasta, vale. Exacto, hay veces que no, que es que hace como una película, como si fuese un plastiquito, que es el efecto de piel real, y entonces vuelve a su sitio. Pero si se agrietea es que está mal. Y luego yo os aconsejo que lo hagáis y que se lo pongáis, porque por ejemplo esta que estaba, que es una restauración y tenía la pasta anteriormente, me ha costado, que os lo dije en otros vídeos, muchísimo quitarlo. Que me ha fastidiado, pero me ha resultado bueno que sé que lo va a proteger muy bien el vinilo, va a proteger muy bien la pintura. Y además el efecto que da, de verdad, es que eso no se consigue tan fácil. No se consigue con los barnices. No, no se consigue con los barnices y no queda igual. Pero bueno, ahí están. Si también brillan demasiado, también os dije en algún comentario que se le podía poner después el barniz mate, para quitarle un poco de brillo, pero lo vais a ir viendo en las primeras horneadas que le deis. Si va a brillar más o menos, eso en cuanto le dé calor lo vais a saber. Y bueno, ¿qué más tenemos? Nada, ya nos habéis preguntado dónde compramos los materiales. Hay muchas tiendas aquí en España que en el momento que pongáis material para rebol en Google, os van a salir todas las que tenemos aquí. También preguntáis que cuáles son fiables. Yo he comprado en casi todas y para mí son fiables todas. La verdad que sí, nunca he tenido ningún problema. Nada más que unas tienen más material, otras menos. También hay diferencias de precios, como en todo. Pero bueno, yo sinceramente no puedo decir una en concreto porque compro en todas. Porque igual hay un color de ojos que una no lo tiene y otra así. Y juego con eso. Entonces tenemos bastante y bastante buenas en cuanto a eso. No han pedido también, perdón, el vídeo sobre cómo colocar los ojos. Exacto, el vídeo sobre cómo colocar los ojos lo voy a hacer en breve porque me falta que ponerle esta pasta al kit de chía, que también os lo he enseñado con una rojece, la yema de dedo, de los últimos que he puesto. Y lo siguiente que voy a hacer es ponerle los ojos, porque lo suelo hacer antes de ponerle el pelo. Porque la última, en la última horneada que le doy, como está el kit caliente, ya lo explicaré, es más fácil de introducirle el ojo. Entonces eso va a ser en breve. Y también nos habéis preguntado mucho cuáles son los materiales necesarios para elaborar un rebol, que también hemos hecho vídeos sobre eso. Sí. Lo hemos ido introduciendo en varios vídeos y os podemos recomendar que para empezar podéis comprar un kit de estos que ya trae. Los materiales para hacer uno, y ya luego os vais haciendo de los que queráis. Del kit, igualmente todo igual no lo vais a aprovechar, o sí, depende, pero está muy bien porque viene todo lo necesario. Si no, pues yo si queréis me lo dejáis en los comentarios y yo os pongo los materiales que necesitáis más urgentemente. Podemos hacer un vídeo rápido de lo que necesitáis. Pero igualmente los kits que hay para principiantes están bastante bien. Pues sobre las dudas y preguntas más frecuentes está todo. Os hemos puesto aquí a estos bebés para que veáis que son diferentes tipos de vinilo, por decirlo así. Este es un kit de escultora, este es Berenguer y dos Antonio Juánez. Que nosotras hacemos estos tipos de bebés. Empezamos a hacer muñecos como Berenguer y Antonio Juan, Aria, otras marcas, para abaratar un poquito los costes, ya que ellos traen su propio body, sus ojos, y por eso cuestan un poquito menos. Pero podéis ver el resultado. El trabajo es el mismo. El trabajo, la pintura. Claro, es el mismo trabajo, este kit que este. Es que tiene que llevar las mismas capas de pintura. La cara es diferente, claro, es un kit de Red World. Evidentemente es más parecido a un bebé. Tiene más pliegue, tiene más mentales, tiene más pliegue. Pero el trabajo es el mismo al fin y al cabo. Lo que se ahorra es lo que ha dicho Patri, porque usamos los mismos ojos que trae, el body y todo. Pero por lo demás, el tiempo de ponerle pelo y capas de pintura, horneado y demás, es exactamente lo mismo. Lo de bajar el precio es por eso, porque utilizamos todo lo que trae el muñeco. Casi no compramos material aparte, excepto el pelo evidentemente, la pintura como ya sabéis, pero el trabajo es exactamente el mismo. Además, yo en los primeros vídeos recomiendo que la que vaya a hacer un Red World por primera vez, lo haga con uno de estos muñecos. Porque si se equivoca por algo, el daño va a ser menos, evidentemente. Salen bastante caros algunos de ellos también, porque al menos hay kits que cuestan lo mismo. Hay kits que cuestan igual que un muñeco Antonio Juan, pero claro, tienes ya lo que es. Sí, pero por ejemplo, Patri si compra este, el body hay que comprarlo aparte. Los ojos, si quieres el cuerpo abierto. Exactamente. Entonces, bueno, siempre, yo recomiendo empezar con uno de estos muñecos, pero no un muñeco de plástico cualquiera, evidentemente. No, porque todo no se cuesta el calor. Este, por ejemplo, ahí ven en el que son un poquito más duros, pero sí aguantan el calor. Lo malo es para cuando le pongan el pelo. Exactamente. Que se puede desesperar un poco, pero sí. Y bueno, no sé si hay algo más que decir. Nada más. De todas maneras, si seguís con dudas, no lo dejáis y haremos vídeo de vez en cuando, que coincidemos. Que os agradecemos mucho. Que no nos esperamos, que nos vierais tanto, que nos siguierais. Que tenemos personas que nos escriben cada vez que subimos un vídeo y muchas gracias, que nos hace mucha ilusión. Y que seguiremos haciendo vídeos. Aquí, lo dije en el vídeo anterior, pero aquí tenéis cosas de las que hacemos nosotros a mano, como es... Sí, todo lo que tiene lo he hecho Patry. El acierto es una selva. Excepto el chupete y la flor que creo que lo he hecho yo. Pero igualmente Patry sabe hacer crochet. Sí, aquí tenéis el crochet. Que es fácil. La que sepa hacer crochet, eso es muy fácil. Hacer una florecita, pegarle el imán. Es poca cosa. Pero esto de encaje y tal, pues Patry os pondrá vídeos. Porque os gusta mucho el de esta muñeca en concreto. Y pondremos vídeos de cómo hacer chupetes, cómo hacer todo. Y si os gusta este vídeo, que estamos aquí un poquito robotizadas porque nos ha costado dar la cara, la verdad. Nos ha dado un poco de vergüenza que no lo pongáis, que le deis un like. Y ya sabemos que os gusta y de vez en cuando hacemos un vídeo así que hablemos más cercanos. Y a resolver vuestras dudas. Pues sí, esperaremos los likes. Porque esto es muy complicado. Primero juntarnos y luego hacer el vídeo las dos. Por lo cual, si no le dais al like, pues no se sigan más fermas. Bueno, intentaremos que sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.